Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo video para mi página de Facebook Guerrero GT502 Bueno, antes que nada agradecer todo el apoyo que han recibido mis anteriores videos, la verdad que muy bien El anterior tuvo más de 25 reacciones y más de 500 reproducciones, la verdad que estoy feliz por ello, la verdad no me lo esperaba Pero bueno, muchas gracias Y hoy vamos a hacer algo un poco diferente, los dos videos anteriores han sido respecto a noticias de nuestros legionarios y de nuestra liga Hoy vamos a hacer algo diferente ya que acaba de iniciar precisamente hoy la nueva temporada, el torneo clausura 2021 Y lo que vamos a hacer hoy es, vamos a hacer la valoración de los equipos, de los dos equipos de la liga nacional Bueno, antes claramente de iniciar, quiero decirles que esta valoración no está hecha por mí, sino por el portal de transferencias Transfer Market Que es el que lleva todo este tipo de números, de contrataciones, de jugadores, la valoración de equipos, de fútbol, de todo el mundo Y entre esas valoraciones pues está nuestra liga, nuestra liga nacional Y bueno, quiero iniciar diciendo que la valoración que ellos hacen está en euros Pero yo la he trasladado a quetzales y a dólares Así que vamos a ver la valoración de los 12 equipos en dólares y en quetzales Y luego vamos a ver un pequeño resumen, pequeñísimo, de la valoración general de toda nuestra liga Incluyendo los 12 equipos y nuestra infraestructura Entonces vamos ya a iniciar con el primer equipo Comunicaciones, el equipo Crema es el equipo más caro de la liga Es la casilla número uno, con una valoración de 4.271.300 dólares Este es el valor en dólares de la plantilla de comunicaciones Que es de largo la plantilla más cara del fútbol nacional La verdad de aquí al segundo lugar hay un gran tramo Hay casi 2 millones de diferencia o más de 2 millones Bueno y estos 4.271.300 dólares traducidos, digamos convertidos a quetzales Son 33.040.800 quetzales Este es el valor actual de la plantilla de comunicaciones Como les digo, la plantilla más cara de Guatemala Y a pesar de eso, no se encuentra en las primeras plantillas Bueno, se encuentra en el top 10 de las plantillas más caras de Centroamérica Pero para ir situándonos, no tenemos ni cerca el equipo más caro de Centroamérica Así es que nuestro fútbol ya va teniendo un descenso conforme a otros clubes de Costa Rica Y también clubes de Honduras Luego, después, en otro video, podremos también tocar el tema de los equipos más caros de Centroamérica A lo mejor, ¿no? Y en la segunda casilla es el Cobán Imperial El equipo que más contrataciones hizo para este torneo Hizo 11 contrataciones Entre ellas, varios extranjeros Excomunicaciones, algunos Y bueno, Cobán está valorado en 1.548.800 dólares Lo que es igual a 11.980.800 quetzales Este es el precio de la plantilla del Cobán Imperial Que se ubica en la segunda casilla Después, tenemos a Malacateco Cerrando el podio de los primeros tres lugares El Deportivo Malacateco, Los Toros Con una valoración de 1.512.500 quetzales Es la tercera plantilla más cara de Guatemala Esto se traduce a 11.700.000 Acá, como les digo, ya entre estos lugares El porcentaje de dinero entre las plantillas Pues es más reducido Ya acá no son como entre Cobán y Comunicaciones Más de 20 millones Acá es menos incluso de medio millón El valor entre Cobán y Malacateco Luego, en la cuarta casilla Aquí viene otro histórico del fútbol nacional Municipal El equipo con más títulos en el país Que hizo solamente dos contrataciones extranjeras Un delantero y también un defensa Por lo que la plantilla no varió mucho Aunque sí es cierto que a comparación del año pasado La plantilla del año pasado costaba aproximadamente 800 entre 800 y 900.000 Este año varía y sube a 1.391.500 dólares Esto es lo que vale actualmente municipal Quiere traducido a los quetzales O trasladado, como ustedes quieran verlo Cuesta 10.764.000 dólares Este es el valor de la plantilla De el equipo más ganador de Guatemala Los Rojos del Municipal Luego viene el equipo antigüeño Antigua, también un equipo histórico En los últimos años El equipo más ganador de los últimos 10 años A nivel departamental Bueno, a nivel nacional Porque tiene 4 títulos Más que cualquier otro En los últimos 10 torneos Y bueno Su plantilla actualmente está valorada En 1.210.000 dólares Que trasladado a los quetzales Pues viene siendo 9.360.000 Quetzales Este es el valor actual De la plantilla de Antigua Y como se pueden dar cuenta Pues tampoco hay tanta diferencia Entre Antigua Y los Rojos del Municipal Que eran la casilla número 4 Llegamos a la mitad de la tabla Y en esta mitad de la tabla Nos encontramos al campeón nacional Guastatoya Que tiene un valor de 1.058.750 dólares Este es el valor actual De la plantilla de Guastatoya Que trasladado a quetzales Son 7.956.000 quetzales Acá vimos un pequeño bajón En comparación con Antigua Si se ve más de un millón de quetzales De diferencia Entre el campeón Y bueno Es la plantilla prácticamente la misma En comparación del año pasado Únicamente se fue José Corena A comunicaciones Que José Corena En Transfer Market Pues no tiene valoración No sé por qué Pero no está incluido acá Porque no tiene valoración Así que Guastatoya Prácticamente tiene el mismo precio Que el año pasado En la plantilla actual Y después de esto Nos vamos Con un equipo Que actualmente se encuentra En zona de descenso Y en el último lugar Es Sacachispas De Chiquimula Que tiene una plantilla Valorizada En 847.000 dólares Esto Gracias también A las contrataciones Que se hicieron Por ejemplo Egidio Arevalo Que tiene un valor De más de 200.000 dólares O sea Más del 20% De la plantilla Entera Y esto Traducido a los quetzales O trasladado A los quetzales Como tú lo quieras decir Son 6.552.000 Quetzales Este es el valor actual De la plantilla De Sacachispas Luego viene Santa Lucía Los jaguares Que entre Sacachispas Y Santa Lucía No hay mucha diferencia 816.750 dólares Es el valor De la plantilla Que trasladado A quetzales Es 6.318.000 dólares Bueno No hay mucha diferencia Entre los clubes Recién mencionados Santa Lucía Sacachispas Y el que viene A continuación Es otro histórico Del fútbol nacional Que la verdad No lo está pasando bien En los últimos años Se le ha negado mucho El título Es el Xelajú Mario Camposeco Otro equipo histórico El más ganador De títulos nacionales A nivel departamental Con un valor de plantilla De 726.000 dólares Algo que trasladado A quetzales Es 516.000 Quetzales Una plantilla Bastante corta Es el décimo Lugar En valorización De 12 equipos Entonces Xelajú Se está armando Más para pelear Yo creo Entrar a la zona De clasificación Y no tanto Para pelear el título Aunque lo pueden hacer Sin duda Y bueno Los últimos dos lugares Los vamos a incluir En combo Porque los dos equipos Están valorados En el mismo precio Sanarate Equipo a pelear El descenso A chuapa Perdón También un equipo A pelear el descenso 181.500 181.500 Ambas plantillas Lo que está Trasladado A quetzales Como 1.698.840 Así que Estas plantillas Son las más Baratas Por decirlo así En la liga nacional Que entre las dos Ni siquiera Alcanzarían El valor De la décima Casilla Que es Xelajú Bastante Bastante Abajo Sanarate Y a chuapa Por lo que Ya con el valor De la plantilla En el fútbol Todo puede pasar Pero ya con el valor De la plantilla Te puedes dar cuenta Que los dos equipos Van a pelear Por no descender Junto con Zacachispas Que tiene una plantilla Bastante más Amplia Conforme al valor Que tiene la plantilla De Zacachispas Son los tres equipos Que por ahí Van a pelear Junto con Santa Lucía Que también tiene Un equipo Con una plantilla Bastante Mayor que estos Dos antes mencionados Y bueno Para cerrar el video Ya Hablando de la liga En general Esto incluye No solo las plantillas Sino también La infraestructura De nuestra liga Los estadios Obviamente El valor de la liga Es de 37 millones De euros Traducido A dólares Es 44 millones 770 mil Dólares Y 346 mil 320 millones De quetzales Eso es lo que vale Nuestra liga 346 millones 320 mil Eso es lo que vale Nuestra liga En quetzales Gracias por ver El video Espero que les guste Apoyen con su like Y compártalo Para que este video Pues pueda llegar A muchas más personas Y también se puedan Informar de estos datos Que son Bastante curiosos La verdad ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? La verdad Gracias.